qué onda amigos de youtube soy Dislate reciente sean bienvenidos a la guía completa de las terminales la primera es aquí en Wrecking en vez de subirnos para concluir la misión nos vamos aquí abajo y aquí está la primera tan sólo le damos x o rb o como tengan configurado sus botones y listo tenemos la primer terminal muy muy sencilla la segunda es en la misión de forerunner aquí abajo de esta pequeña estructura si ya pasaron el juego pues básicamente sabrán exactamente en dónde están muy muy fácil esta es la segunda terminal como les dije en total son siete la tercera terminal es luego luego saliendo de esta cinemática donde nos encontramos a los soldaditos noobs en la misión de infinity y está justo detrás de nosotros o algo muy recluta para mí para mi gusto muy muy recluta el número 4 es aquí en la misión de reclamador después de que ya volvemos al elevador con cortana nos vamos justamente aquí a la derecha y aquí está la terminal listo muchachos no hay más no hay pierde les recomiendo jugar esto en normal o en fácil las terminales se pueden sacar en cualquier dificultad la siguiente es aquí en la misión de shutdown es la terminal número 5 y en vez de irnos a la derecha nos vamos a esta estructura esto es después de cuando se empiezan a derribar los puentes entonces antes de irnos a los hunters y todo eso aquí atrás de esta parte está la terminal misión de shutdown es la terminal número 5 y la número 6 es en la misión del compositor justo después de que salimos ya después de hablar con la doctora novata nos vamos por todo este caminito que empieza a temblar todo y ésta está muy sencilla la verdad porque pues es todo derecho y aquí está hasta el fondo la pequeña terminal novata de la furia y pues sólo queda una no muchachos la siguiente es en la misión de midnight es en la tercer puerta ya una vez de que ya bajaron de la nave la tercer puerta y aquí está justo atrás la tercera puerta me refiero a que pasan primero una fase luego la segunda fase y en la tercera fase ahí está pues nos han dado el logro de encontrar todas las terminales comenta suscríbete deditos arriba y comparte este vídeo gracias viene y se presenta solo con esto que supo les traigo ante ustedes uno más que de mi grupo la cuenta que del ser al quien se enfrenta más claro en la huacra de player de 60 el nifer dorado va a dejarlo sin aliento si quieres venir díbelo pa que ves que no es cuento soltura va matando a cada basura novatos que presumen hoy los deja sin costura 10 mil lo respaldan en youtube se le respeta muchos falsos mentirosos vienen y lo retan para ver que si es bueno para ver que sin viaja muchos han venido como tú y él no se rebaja desde un buen tiempo empezó agarrando vuelo pero no me malentiendan y siempre con los pies en el suelo ayuda al que se lo merece ese esfuerce el chiste no es estar arriba el chiste es mantenerse